La marcha del orgullo, esto va a ser el sol para la actividad, así que vamos a estar por primera vez cantando varios de los temas que tenemos preparados y que hemos escuchado a parte de esta canción, pues es la primera vez que nos vamos a cantar y pues me pareció genial que me metiera la oportunidad de estar presente en este evento Yo en el personal soy una persona que creo que vivimos un mundo lo suficientemente complejo como para enfocarnos única y exclusivamente en lo que tenemos que enfocarnos y como sociedad estoy muy de acuerdo y avalo y apoyo la posibilidad de que tengamos una mejor sociedad y una mejor convivencia y para mí es una tremenda experiencia poder estar esa noche presente y poder compartir con todo el público, presentar este proyecto y de alguna manera u otra avalar todo este proceso que se está haciendo, el ánimo de tener una sociedad como una forma de vivir y una convivencia absoluta, pues en armonía, ¿no? Así que ahí vamos a estar, 24 de junio, 24 de junio, acá en el sol, pero lo esperamos van a poder escuchar de un nuevo CD y otras personas que tenemos preparadas dentro de la música que estamos creando y esperamos que también sea el trabajo de la música Así que...